Con nosotros, la señora Mirtha Legrán. Muchas gracias. Gracias, chicos. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar nuestros legendarios sábados. Porque, señores, yo soy una leyenda. Y la leyenda continúa. Miren qué belleza el vestido que tengo hoy. Un vestido lindísimo, embordado con cristales y plumas color plata. Aquí están las plumitas arriba. La última moda, las plumitas. Es de Claudio Cozano. Divino, ¿eh? Tiene movimiento más. Me divino, hace buena figura, ¿eh? Hermosa, chiqui. Ay, gracias, querida. Los anillos y aros. Los anillos y aros. Joya Richard. ¿Los aros se vieron? Los anillos. Y cuida mi piel, la doctora Mabel Tamarín, cosmetóloga. 4809, saque el dedo. 029. Bueno, ¿estamos acá todos? Ya dijimos todo. ¿Cómo les va, chicos? Hola, buen día. Buenas noches. Tenemos hoy una remesaza que usted no se puede perder. No se puede perder. Me peinó Leo Cosenza. Muchas gracias, Leo. Muy bien. Este peinado ha tenido mucho éxito, ¿eh? Y me maquilló Gladys Andrade, que es una genia. Los dos son genios, ¿eh? Gracias. A ver qué estamos escuchando. Voy a comer el corazón. Ay, qué linda esta canción. Es preciosa. Bueno, hoy 25 de noviembre se cumplen tres años de la muerte de Diego Armando Maradona, máxima figura del fútbol mundial. Un cariñoso saludo a su familia, ¿eh? A su mujer, sus hijas y toda la familia. ¿Sabías que de turista te brinda mucho más que viajes? Claro, porque de turista ocupa todo para que vos no te preocupes por nada. Se ocupa de todo, absolutamente de todo. Suena a locutora de T, por favor. Con asistencia personalizada antes, durante y después de cada viaje, de turista te lleva a ese destino que siempre soñaste. Viajá por tus emociones. Viajá de turista. Mirá. Viajá por tus emociones. Viajá de turista. Empresa líder en paquetes turísticos. Miren los anillos, que no se vieron bien. Miren los que muestro ahora porque no se vieron bien. Miren qué bonitos son. Preciosos, ¿eh? Si tenés entre tus seres queridos un adulto mayor y querés brindarle una mejor calidad de vida, Siete Lunas hace la diferencia. Mirá. Adelante, por favor. Tape. Siete Lunas Residencia brinda un servicio todo incluido, orientado a mejorar la calidad de vida, internaciones temporarias y permanentes, rehabilitación post quirúrgica y equipo de salud 24 horas. Siete Lunas hace la diferencia. Siete Lunas Residencia.com Quiero agradecer los bombones al doctor Andrés Sánchez Ibarra, presidente de Siete Lunas. Unos bombones de masa lisa que son una delicia. Besito. Terma te acompaña desde siempre en tu mesa. Locutora, está ahí, por favor. Ahora, con una botella hecha 100% de materiales reciclados y las mejores hierbas del país. Este es el nuevo Therma Citrus. Rico, fresco y en envase de plástico 100% reciclado. Porque esto es parte de la esencia de Therma. Explorá y animate a descubrir las nuevas sensaciones de Therma. Ahora en botella de plástico 100% reciclado. Ahí estamos. ¿Querés lucir un pelo con más fuerza, volumen y crecimiento? Locutora, está ahí. Probá Megacistin Blocker con exclusiva fórmula que ayuda a disminuir la caída del cabello. Mirá. Se quiebra y se cae todo el tiempo. Los cambios hormonales, el estrés o la mala alimentación pueden provocar la caída del cabello. Nuevo Megacistin Blocker con el esistín y cucurbita. Ayuda a bloquear la producción de la hormona DHT disminuyendo la caída. Megacistin, salud desde el interior. Cada vez tengo más pelo. Sí, me dicen si tengo postizos. No, no uso postizos, jamás usé. Elegí un colchón más grande con descuentos acumulados del 25,5% exclusivo con tarjeta de crédito. Locutora, por favor. Aprovechá el especial de tarjetas con 12 cuotas sin interés y envíos gratis. Elegí un Simons para alcanzar el descanso perfecto. Los sueños son inspiración. Ahora, ¿existe el sueño perfecto? Con Beautyrest de Simons, soñar lo imposible es el primer paso para hacerlo posible. Simons, descansa en primera clase. Qué lindo este vestido, ¿eh? Es precioso, ¿eh? Bueno, hoy vais a estar con... Ay, qué mesa, re mesaza, chicos. Guillermo Francos, Marcelo Bonelli, Guadalupe Vázquez y Ángela Leiva. Fuera, fuera de mi vida. Vieron cuando cantás, es fantástica esa. ¿Cómo se llama esto? Mesaza. Corte, cortito y a la mesa. Y bueno, pues ya estoy de vuelta enseguida. Tienen que me pongan de pie. Ya volvemos, señoras. Muchas gracias. ¡Bravo, chiqui! Si querés vender tus collas, alhajas, relojes y brillantes a precio internacional, joyería Ricciardi es de mi absoluta confianza. Locutora, está ahí, por favor. Joyería Ricciardi te paga hasta 61.000 pesos el gramo de oro. Y si es una alhaja, te duplican el precio. Para vender bien alhajas, relojes de marca, brillantes y oro, Ricciardi. La mejor cotización al instante. Ricciardi está en Avenida Alvear, 1572, Recoleta. Definitivamente, Ricciardi es de mi confianza. Silkei Mundial, mi color es kei, color premium, rubio, claro, dorado. Silkei, el color que siempre, siempre soñé. Kei Color Premium, el color que siempre, siempre soñaste. Joc de color en tu pelo, kei color clásica, Master Collection, colección Susana Jiménez con lanolina y aceite de argán. Kit de coloración, doble tratamiento, más nutrición, brillo, suavidad y color. Kei Color clásica, Master Collection. Enamorate de estos colores fabulosos. De Silkei Mundial. Laboratorios Casasco presenta su línea de productos Factor AE. El cuidado que tu piel se merece. Está ahí, por favor. Factor AE hidrata y humecta tu piel en sus dos versiones. Aloe vera, refresca la piel seca o irritada. Y avena, suaviza y calma la piel sensible o reactiva. Factor AE de Laboratorios Casasco. Innovación y responsabilidad desde 1876. Acompañan esta noche a la señora Myrta Legrand. El señor Guillermo Francos. El señor Marcelo Bonelli. La señora Guadalupe Vázquez. Y la señora Ángela Leiva. Con nosotros, la señora Myrta Legrand. Muchas gracias. ¡Bravo! Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Lo mandaron a buscar a Estados Unidos, ¿eh? Bueno. Ministro del Interior, ¿no? A partir del 10 de diciembre. ¿Estás confirmado acá, no? ¿Estás confirmado acá, no? ¿Hasta ahora, Myrta? Uno de los pocos. Sí, uno de los pocos confirmados, ¿no? Sí, pero sí. Me vine de Estados Unidos. Yo estaba como director. ¿En el Banco de Desarrollo? ¿En el Banco de Desarrollo, sí? Y, bueno, Javier me pidió que viniera, que anticipara mi venida. Yo trabajé con Javier mucho tiempo. ¡Qué cargo es! Entonces, dejé mi... Tengo mi mujer y mi hijo más chiquito. Todavía hace dos meses, más de dos meses, pero me está bancando. Así que lo digo, que si me está viendo... Un gran reconocimiento, porque hay que estar dos meses separados. ¿Y habló con algunos gobernadores? Sí, con varios. ¿Con varios? Sí, sí. Sí, totalmente. Se reúnen todos en el hotel, ¿eh? Están ahí. Está en el hotel. Es el centro, ¿eh? Pero tengo entendido que el hotel va a durar poco, porque... Sí. ...la custodia presidencial dijo que no era un lugar... Era un lugar lleno... Era un queso gruller de materia de seguridad. De verdad, ¿no? Claro, ahí entra y salía gente todo el tiempo. Entonces, ¿el presidente era Olivo, seguramente? Sí. No, bueno, a partir del 10, sí, pero... Están buscando un lugar, me parece. Hoy está... Es un lugar que es complicado, porque, por supuesto, hay mucho interés de los medios en saber quién entra, quién sale, con quién se reúne el presidente electo, etcétera. Entonces, yo me acuerdo que le comentaba a Marcelo, ¿no? Que cuando fue electo Alfonsín, pasaba lo mismo. Él estaba en el hotel Panamericano, en ese momento. Ah, sí, sí, en el Panamericano. Y entonces, como era tal lío que se armaba para sus movilizaciones, para todos sus movimientos, él se fue a la quinta de Alfredo Adoricio. Y él hizo todo ese periodo de previo a la asunción, en la quinta de... ¿Le prestaron una quinta? Era la de Alfredo, Alfredo Adoricio. Y él me... Y Alfredo Adoricio, querido amigo, que ya no está entre nosotros. Alfredo me lo contaba como una anécdota muy graciosa, cuando apareció Menem en la puerta, golpeó la puerta y entró a saludarlo Menem, muy, muy... Ah, Alfonsín. Así que, bueno, eso indica que un hotel tan céntrico tiene sus complejidades para moverse, ¿no? Yo cada vez que entro en la mañana, los compañeros de Marcelo, por supuesto, que uno tiene que atenderlo, pero es una cosa que uno a veces no tiene mucho para decirlo. Se está viviendo ahí prácticamente, ¿eh? Sí, creo que Milay está viviendo desde las elecciones del 22, unos días antes del 22 de octubre. Sí, desde el 22. Y además, como es bilardista y cabulero, me parece que por eso se quedó, ¿no? Sí, hasta ahora no quiso moverse ahí, ¿no? Bueno, vamos a ver qué comemos hoy. Adelante, Jimenita, adelante. Hola, buenas noches. Aplaudimos a ti, ¿no? Gracias. A ver qué tenemos hoy. Qué linda estás, Mirta. Ay, muchas gracias, querida. Me encanta. Vamos a mostrar esta rosa, mirá. Yo la muestro porque no sé quién tiene esta habilidad con la servilleta a hacer una rosa. Bueno, y ahora nos dice, señora, ¿qué tenemos de rico? Bueno, tenemos de entrada, es un carpaccio de tomates, son todos tomates distintos producidos en La Plata. Y hay de estos... Esa zona donde hay mucho tomate. Mucho tomate, hay alcauciles también, es una zona muy, muy buena. Y todos esos son todos tomates, están hechos como una especie de carpaccio y arriba tienen una tostadita con estrachatela. ¿Qué es tan caro el tomate? ¿Por qué? Eso por temporadas. Ah, por la temporada. Por temporadas, por lugares por ahí a veces que llovieron mucho y entonces las plantas por ahí no... Cuando llueve, porque llueve, cuando no llueve, porque no llueve. Exacto, o por la seca también, depende en algunos... También, sí. Exactamente, todas las cosas de la verdulería, por lo general, los productos de la verdulería son por temporada. Sí, sí. Porque a veces suele pasar también por el cambio climático. Y de primer plato tenemos unos crepes en forma de bolsita con una especie de mousse de blanco de ave y de postre un profiterol con helado. Ah, riquísimo, me encantan los profiteroles. La cena de Guadalupe Vázquez es vegana o vegetariana, así que tenemos... Vos sos vegana, ¿no? Sí. ¿Te prepararon especial? Sí. Está todo pensado acá. ¿Cuántos veganos hay, eh? Muchos. Desde que empecé siempre hay uno o dos en la mesa. La verdad, la mejor decisión que tomé en mi vida, hace ocho años. Mi nieta Juanita es vegana también. Que lo disfruten, gracias. Hasta luego, querida, hasta luego. Bueno, pueden empezar, señores. Nos acompaña con sus exclusivos vinos, la bodega Escorigüela Gascón, fundada en 1884. Que no me invitaron, Marcelo, a la inauguración. No, ¿cómo puede ser eso? ¿Entendiste el chiste o no? No. 1884 fue. Ah. Exporta vinos de alta gama de la locutora. Con más de 135 años, Escorigüela Gascón es reconocida en el mundo por ser una de las bodegas más prestigiosas de Argentina. Exporta vinos a más de 40 países, siendo una de las bodegas más premiadas del país. Visita nuestra tienda online, tienda.escorigüela.com. Ahí estamos. Bueno, ¿cómo está el país, Ebonely? Contanos. Primero, un saludo a tus compañeros que los escucho siempre, en el Mitre. Y ahora llegan puntual, ¿no? No, llegan tarde, pero yo ya no le pongo grillo, porque ya me ganaron. Cuando llegaban tarde le ponía un grillo. Cada vez que le dábamos pase a alguno y no estaba, le ponía un grillo. Pero ya me vencieron, así que no. No aburrimos más con el grillo. No, el país yo creo que está muy mal. Muy mal. Esto lo vivimos todos, ¿no? Recién hablabas de por qué sube el precio del tomate y qué es lo que no sube. Sube todo. Y de alguna manera la inflación es como la manifestación de todos los desequilibrios que existen en la Argentina, como es el termómetro de la fiebre, ¿no? Y hay muchas cosas por corregir. Bueno, se abre un nuevo periodo político. Perdón, hoy salió un artículo tuyo, ¿no? Sí, sí, ayer. Ayer, perdón, en Clarín. Excelente. Sí, muchas gracias. Perdón que te he interrumpido. No, y bueno, entonces yo creo que hay muchos, muchos desequilibrios. También hay otra realidad. Desde hace 12 años el salario en la Argentina está cayendo. Entonces la gente está en una situación al límite. Dramática. Al límite. Que eso es por un hecho real. O sea, cayó el salario con Cristina, cayó con Macri, cayó con Alberto. Entonces creo que la nueva gestión que tiene una gran convalidación por parte de la gente, porque sacó el 56% de los votos, tiene un gran desafío y tiene que moverse entre esa necesidad de hacer cosas, corregir los desajustes que hay y la necesidad social, ¿no? Que la gente sepa, digamos, por qué se le pide sacrificio y por qué lo va a dar. ¿Por qué subieran los precios? ¿Por qué? ¿Ocurre en todos los países esto? No. No, no. Es común en el resto del mundo. Es común. Mire, vamos a compararnos con América Latina. Sí. Que no nos comparemos con Estados Unidos, ni España, ni Francia. Uruguay no hay inflación. Paraguay no hay inflación. Brasil no hay inflación. Chile no hay inflación. Bolivia no hay inflación. O sea, países que estructuralmente son no tan ricos como la Argentina. Y bueno, han resuelto el problema de la inflación. Y eso es muy importante porque si se logra frenar la inflación, inmediatamente mejora el salario. Entonces la gente va a sentir un alivio de 12 años de estar muy castigada. Es terrible, es terrible. Doctor Franco, ¿es cierto que usted ya se reunió con el gobernador Kicillof? ¿Es cierto? Sí, me reuní ayer con el gobernador Kicillof. ¿Cómo fue la reunión? Qué info que tiene Vista. Qué info que tiene Vista. Pero uno sabe cuando viene acá que tiene que lidiar con la información. Hay que estar de guardia acá. No, tuvimos una buena conversación, por supuesto. Él es el gobernador de la provincia más grande de la Argentina. Es la provincia que tiene mayor conflictividad social, por lo que señalaba recién Marcelo. Y que ganó la elección también. Y ganó la elección muy bien. O sea que hay que respetar una decisión popular de la provincia de Buenos Aires. Más allá de que podamos tener diferencias de visión, diferencias ideológicas, si se quiere. Pero hay que respetar una gestión que fue votada por la gente. Así que intercambiamos varias opiniones. Estuve como dos horas reunido con él, mirando cómo podemos contemplar y cómo podemos armonizar las dos visiones. Y él plantea las necesidades de la provincia, por supuesto. Y hay que entenderlas y conversar con él para ver cómo podemos ayudar. ¿Y si va el presidente a Estados Unidos? El presidente viaja a Estados Unidos, sí. ¿Es cierto que va a visitar la tumba de un rabino? Él va en una actividad múltiple. Va a tener una... Porque Trump dijo que él iba a venir, ¿no? Que él venía, si no viajaba el presidente argentino, él iba a venir. Él va a esta reunión espiritual, digamos. Y después iba a ir a Washington a tener algunas reuniones. Y después no sé qué otras reuniones tendrán en el camino. Pero se va a dos días nomás. Va a ser antes de asumir. Ahora sí, antes de asumir. Se iba a ir ayer y lo suspendió. Sí. No sé exactamente en qué momento. Yo no he estado con el presidente hoy, con el presidente electo. Pero se iba a ir ayer, viables a la noche. ¿Y por qué están los miembros de gobierno? ¿Ocho? ¿Perdón? ¿Ocho ministerios? Sí, está entre ocho y nueve. Ocho es la idea original. Lo redujo mucho, ¿eh? Sí, sí. Se redujo. Y se habrá quedado porque algún lío habría, ¿no? No. Un poquito. Yo creo que estas cosas son siempre complejas, ¿no? A cualquier presidente electo le cuesta terminar. Él tiene claro varias de los... ¿A usted le gustó volver? ¿Le gustó que lo llamaran? Bueno... Es un orgullo, ¿no? Yo he tenido una vida política intensa y también... ¿Usted estuvo varias veces en mi programa? Muchas veces. Muchas veces, sí. Muchas veces, sí. Era con distintas responsabilidades y tanto en el sector público y en el sector privado. Así que siempre ha sido un gusto, un placer. Manejar el interior, manejar el país, Dios mío, este país complicado. Y aparte con ninguna provincia gobernada por el mismo signo político, ¿no? Yo siempre digo que ese... No hay ninguna, ninguna, ¿eh? De la libertad avanza, ¿no? No, no tenemos. Yo no lo veo como una dificultad, ¿eh? Al contrario, me parece que es como un gran desafío. Yo digo, siempre digo, bueno, en nuestra debilidad está nuestra fortaleza, ¿no? También porque estamos obligados a conversar con todos los gobernadores, con todos los legisladores. Porque somos minoría en la Cámara, no tenemos gobernadores, no tenemos intendentes. Ayer se reunieron los gobernadores, creo. Algunos se reunieron ayer. Antes de ayer. Antes de ayer. Antes de ayer. Juntos por el cambio. Ahora hay dos ligas de gobernadores. Los peronistas y los de juntos... Que no sé, te llaman juntos por el cambio, pero me parece que juntos por el cambio lo van a tener que bautizar de vuelta. ¿Y vos cómo estás, Guadalupe? ¿Estás tranquila? ¿Estás con angustia? Porque hay mucha gente con angustia, ¿eh? Sí, mucha gente con angustia. Ahora tuve una semana de tranquilidad que ya se me pasó. Ya está. Ahora estoy preocupada de vuelta, ¿no? Porque uno sabe que se viene mucha conflictividad social, ¿no? Sí, sí, sí. Se van a tener que tomar medidas de shock. No hay margen para gradualismo. Y lo que mencionaba Guillermo, tienen minorías las dos cámaras. El peronismo en la oposición es bravo. La movilización que hacen de gente, ¿no? Los movimientos sociales, la CGT en las calles. ¿Puede ocurrir algún acto violento, una acción violenta? Esperemos que no, esperemos que no, esperemos que prime la responsabilidad, que sean una oposición responsable, pero lo hemos visto y sobre todo que viene diciembre, ¿no? Y ya sabemos que los diciembres son por lo general complicados. Quizás le va a depender mucho de la gestión de Franco, si él puede. Porque de alguna manera Javier Milei le ha derivado en Franco toda la articulación política. Y sí. Bueno, yo creo que, a ver, vivimos mucho tiempo en Greta los argentinos, ¿no? De golpe apareció una personalidad como la de Milei, que desde la calle, sin estructura, sin organización política, muy pequeña, solamente se construyó un espacio para poder presentar una candidatura, y los argentinos resuelven con el 56% de los votos que tiene que ser el presidente. Eso a mí me parece, la verdad que uno tiene que ser consciente de lo que significa la democracia, cómo se ha visto la democracia en este momento. ¿Qué dijo la gente? Cambiemos, esto no va, tenemos que cambiar, no quiero usar el nombre de nadie, pero tenemos que cambiar este modelo que ya no va más, no sirve. Nos ha sumido en la pobreza más absoluta, tenemos los niveles más altos de inflación, no se puede vivir así. Entonces dijo, le damos una oportunidad a un independiente, como es Javier Milei, expresó ideas muy claras. Él estuvo, Mirta, conversando aquí en esta misma mesa, y fue muy claro y contundente en su visión sobre la Argentina, ¿no? Y yo creo que él tiene claro el norte. Ahora lo que está, a mí me desorienta, a mí me desorienta bastante. ¿Por qué? A ver. A veces, creo que es un pragmático, ¿no? Pero ahora lo que se ponía un poco en duda es qué va a pasar con la dolarización, siendo el ministro Toto Caputo, ¿no? Yo no quiero hablar de él. Ahí fluyó Macri, ¿no? Con ese nogramiento. Sí, claramente. ¿Perdón? No entendí. Sí, influyó Macri. No, no, yo creo que menos de lo que se piensa. Pero primero, a ver, yo les voy a decir, esperemos que anuncie el presidente, todavía no hay un nombramiento del licenciado Caputo para un ministerio. Hay conversaciones, hay propuestas, hay ideas, pero eso no quiere decir que esté designado aún. Así que esperemos un poco. Yo no quiero ser imprudente ni aceptar ninguna cosa concreta sobre eso, porque todavía son conversaciones, ¿no? Hay una idea de un plan. Corre por nuestra cuenta. No, pero me gusta aclararlo porque todavía es un tema que está. Ahora, Guillermo, vos señalaste recién, el país venía en Greta. Ahora, ¿va a seguir en Greta o Millet va a intentar cerrar la Greta? O estos gestos que hizo esta semana, hablar con el Papa, varios gestos que hizo que cayeron bien, indican que va a intentar cerrar la Greta o la va a profundizar. No, no tiene ninguna intención de profundizar la Greta. Él tiene ideas claras sobre lo que tiene que hacer de aquí para adelante y cómo... Él ha generado dos cosas muy importantes, me parece. Él ha generado la idea de la libertad en la Argentina, que fue apoyada por muchísima gente, y ha generado también una esperanza. Y yo creo que un mensaje a la dirigencia política en la Argentina muy fuerte de la ciudadanía. Entonces, digamos, si este tipo ganó con el 56% de los votos sin ninguna estructura política, digamos, algo pasó en la gente que indicó que tenía que haber un cambio. Y eso me parece que es un apoyo muy grande para Millet. Hay que pensar en los gremios también, ¿no? Cómo se van a conducir. Hay que hablar. ¿Qué van a hacer? Él ha hablado con los gremios, ¿no? No crean que él es un solitario... No sé, la CGT ayer sacó un comunicado, ¿no? Tres horas reunidos estuvieron. ¿Cómo? Tres horas reunidos con una pantalla gigante que decía, ni un paso atrás. Sí, sí, sí. Claro, porque ahí... Hubo esa media en los medios públicos toda la semana. Digamos, de alguna manera que... Javier Mileque dice, bueno, el miércoles pasado lo entrevistamos una o dos voces, dice, bueno, que vamos a reducir el gasto público, el gasto político. Lo que pasa es que... Y él habló, por ejemplo, del gasto de la industria de la construcción. Lo que pasa es que puede ser que haya gasto político de la industria de la construcción, que se vaya a la corrupción o los famosos sobreprecios. Pero esa tiene una contraparte, que son los obreros de la construcción. Entonces, ese equilibrio, esa es la duda de cómo lo va a transitar Javier Milei, ¿no? Eso también lo explicó, ¿no? Él, el otro día, creo que en el programa de Fantino, él dijo, no hay plata. Entonces, lo primero que vamos a hacer es atender las necesidades sociales. Digamos, lo que hay va a ir a atender, porque todos sabemos cuál es la situación social de la Argentina hoy, ¿no? En eso no hay duda. Hay una pobreza enorme. ¿Y el dólar? ¿Qué pasó con el dólar? ¿En qué sentido? Que si hubo una variante, si subió, bajó. No, no, está... ¿Está estable? Se maneja con cierta estabilidad. Está altísimo estable. Sí, bueno, tiene una volatilidad, digamos, ¿no? Lo que pasa es que es cierto que esta semana, Milta, se pensaba que el dólar iba a seguir escalando. Sí, sí. Subió un poco los primeros días y después, sobre todo, el jueves y el viernes, digamos, con los anuncios informales del gabinete, es como que se serenó. Pero bueno... Una reacción muy buena en los mercados internacionales, ¿no? Sí, sí, pero este es un día a día, ¿no? No, no, bueno, porque... ¿Cómo reaccionó? ¿En serio, eh? Muy fuerte. ¿Cómo reaccionó el resto del mundo? ¿Cómo reaccionó? Estuvieron las acciones, los bonos. No, pero aparte, una parte es la parte económica y otra parte es la parte política del mundo, ¿no? O sea, yo creo que Milet fue recibido muy bien, como su candidatura fue recibida muy bien por las ideas que expresa, en definitiva, son ideas de libertad económica, de apertura, etcétera, ¿no? Así que yo, desde ese punto de vista... La gente quería que se fueran los Kirchner. La gente quería un cambio. ¿Eh? La gente quería un cambio, ¿no? Esto me parece que es lo que se votó. No me contesta directo. Es muy políticamente correcto. Y va a tener que negociar con el bloque de los Kirchner. Fíjate, el único dato que prueba que sí es que los escondieron a Máximo y a Cristina toda la campaña. O sea, que claramente saben que eso les bajaba votos. Es un tema complejo de analizar. Ayer o antes de ayer que la recibió la vicepresidenta. No se quiso sacar una foto con Victoria Villaruel. Igual tratándose de Cristina, que recordemos que en el 2015 no le dio el bastón de mando a Macri. Que se hayan reunido ya es una revolución democrática, ¿no? Pero tengo entendido que la reunión fue buena, ¿eh? Sí, sí, por eso digo, la reunión fue... Son dos mujeres bravas, ¿no? Sí, son bravas, sí. Le voy a comentar con Ángela. ¿Cómo estás viviendo todo esto, Ángela? ¿Para tu trabajo? ¿Qué te favorece? ¿Qué te perjudica? Y soy una ciudadana más. Pero te contratan, te contratan, salís a cantar, a trabajar. Gracias a Dios y a la gente, sí. Yo siempre digo que soy una privilegiada. Los artistas somos unos privilegiados. Porque el país puede estar pasando cualquier situación. Escuchaba que hablaban los expertos. Pero el público siempre saca de donde no tienen para ir a ver un artista. Porque tiene esa necesidad, ¿no? De escuchar música, de ver arte. No solo música, sino también las obras teatrales que hay hermosas. El cine. Me parece que el arte salva siempre, en cualquier momento del país. Estuve leyendo tu vida, Ángela. Una vida dura, ¿eh? Sí, una vida dura, con mucho aprendizaje, con muchas caídas, pero de las cuales siempre me he levantado y he salido adelante. Tuviste un marido que te manejaba mucho, ¿no? Por suerte no era mi marido, Mirta. Ah, bueno, no era su pareja. Por suerte no era mi marido. Yo me expresé mal, tu pareja. Sí, fue mi pareja durante ocho años. Sí, sí. Y manejaba todo mi carrera artística. ¿Era violento? Violencia psicológica, sí. Que muchas veces es... ¿Y por qué no te separabas de él? No podía, no podía. ¿Por qué? ¿Por falta de voluntad? ¿Por qué tenías miedo de...? Por falta de autoestima. Ah. La violencia psicológica es como un virus. Es terrible. Es muy difícil de explicarla. A veces la gente espera que uno muestre, ¿no?, golpes. Y en realidad la violencia psicológica trabaja profundamente en nuestra psiquis, ¿no? En la autoestima, en lo que uno cree que es o no es. Vos pensabas que no podías dirigir tu carrera, ¿no? Pensaba eso. Y hoy la dirijo. Sí, que necesitaba. Además, él te decía, ¿qué vas a hacer sin mí? ¿Qué vas a hacer sin mí? ¿Qué vas a hacer sin mí? Qué lástima que te querés separar porque tu carrera se va a ir a pique. Esas eran las textuales palabras. No vas a encontrar otro como yo, menos mal. Menos mal, gracias a Dios. Sí, fue muy difícil. Hoy lo cuento con humor. Pero qué valentía que lo puedas contar de esa manera, ¿no? Sí, gracias. La verdad es que hay que ser valiente para reconocer los errores y poder superarlos, ¿no? Totalmente. A veces uno también, a ver, la autoestima es un trabajo diario. Uno puede tener éxito, puede tener el dinero, todo lo que quiera, material, pero si uno no tiene una buena autoestima... ¿Dónde naciste, Ángela? En Tandil. En Tandil, me parece que era de Tandil. Sí, yo había leído que era de Tandil. Le mando un beso a mi Tandil querido, por favor, a mi familia. ¿A tener familia en Tandil? Sí, 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 la mayoría. Y está muy bien que lo digas y lo expreses, porque desde afuera, cuando vos ves una situación de una pareja que está claro que uno domina al otro malamente, decís, pero ¿cómo no se separan? Como si fuera algo fácil. Exactamente. Y no lo es. No lo es, porque, vuelvo a repetir, en mi caso, y en el caso de muchas mujeres y muchos hombres también del otro lado, hay una manipulación constante, es diaria, es hora a hora, minuto a minuto. Porque aparte hay intermitencia, no es que te trata mal todo el tiempo. Por momentos es un amor, después es un diablo. Aparte, son escondedores, sí. Sí, tienen la habilidad de hacerte sentir parte. En mi caso, me hacía sentir parte muchas veces de las decisiones, entre comillas, sabiendo que yo no las tomaba. Y ya ella las había tomado antes que yo. Te cortaste el pelo ahora, me fijo. Me corté el pelo, sí, gracias. Te queda muy bien. Pero canta que tiene una voz preciosa, preciosa. Muchas gracias. ¿Empezaste a cantar muy chiquita? Muy chica. Desde que tengo uso de razón siempre digo, no recuerdo una fecha exacta o una edad exacta. Solo recuerdo que me encerraba en el baño a cantar y me decían, dale Ángela, salí que me quiero bañar, quiero entrar al baño. Era muy chiquita y me daban un banquito, yo me paraba ahí y me miraba al espejo. Mirá vos. Sí, sí, muy lindas épocas en Tandil, justamente que lo nombrábamos. ¿Y fuiste a cantar, ha sido a otros países? Sí, Bolivia, que me va muy bien. Bolivia, yo sabía que Bolivia, sí, sí. Le mando un beso grande a toda la comunidad boliviana que los amo, siempre me reciben muy bien. Y bueno, Estados Unidos, ahora me voy a México con Los Ángeles Azules. ¿Eso es coqueta? ¿Te gusta la ropa? Me gusta la ropa, trabajo mucho en mi vestuario. El vestuario es a prueba y error, uno a veces se siente bien. Vuelvo a repetir, todo tiene que ver con el autoestima, uno puede estar vestido en un tan blanco. ¿Y no le hiciste una canción a este Sinvergüenza? No, claro, sin reales. Le dediqué todo un disco, Mirta, le dediqué un disco que se llama La Reina. No, vos tenés uno que se llama Bandido, si mal no recuerdo. No, Bandido no, Cobarde, Amiga Traidora. O Cobarde será, Cobarde será. Ahí están, y siguen las canciones. Y tengo toda la lista, toda la lista. Sí, le dediqué en realidad a un disco, un disco entero que fue como mi resiliencia un poco, ¿no? Fue una época muy difícil, hoy lo cuento desde la distancia, y trabajando diariamente, vuelvo a repetir, siempre hago hincapié en el autoestima, porque a veces uno se siente mal, y hay que ponerle pecho a la vida y salir adelante. Así que le mando un beso al pueblo argentino, que estábamos hablando, un abrazo grande. Bueno, tengo unos penetes que hacer. ¿Comieron algo? ¿Comió usted? Está muy rico, sí, sí. ¿Ya fue ministro usted de algo? Ministro no. ¿Nunca fue? ¿Primera vez? Ministro sí, primera vez. Yo esta mañana me desperté y pensaba, Dios mío, las cosas que ocurren en la Argentina, porque de un año para otro hemos conocido a este presidente, ¿no? Yo no lo conocía, por lo menos. Es un país espectacular, un país impresionante. De un año para otro lo conocemos, sabemos que existe, que lo votaron, que es presidente, qué barbaridad. Dos años, digamos, de cuando fue en el 2021 fue candidato a diputado, sacó creo que el 15% en la capital, y el crecimiento fue exponencial. Sí, ayer escuché que parece que salió, no sé dónde fue, y había unos chicos que me iban en un micro y lo empezaron a gritar, a gritar con cariño. Claro, cuando lo fui a ver a la quinta, a Alberto Fernández. Ah, ahí está, fui a ver a Alberto Fernández a la quinta. Qué presidente Alberto Fernández, ¿eh? Ay, porro. Qué presidente. Qué presidente. Por favor. Y los chicos enloquecidos se tuvo que bajar y saludar, pero ha provocado una cosa de amor, de euforia, de admiración. Sí, y creo que su aporte más importante es a la batalla cultural, ¿no? Porque antes el kirchnerismo, el populismo estaba como muy enquistado en los jóvenes, sobre todo, hace 10, 15 años, y ahora él logró revertir y ahora es como lo revolucionario ser liberal. Entonces eso, la verdad, creo que es muy importante. ¿Y a vos te parece que debe continuar con Fátima? Es rara esa relación, vos que lo estuviste acá, acá los dos juntos. Sí, están lindas, a mí me parece que estamos muy enamorados los dos. Sí, porque justo. Yo en un momento dije, son raros. Son raros, ¿no? Sí. En plena campaña. Me salió del alma, aquí estaba Fátima y aquí estaba Fátima. Y son raros ustedes. Y lo dije para mí, son raros. Sí, a ver, uno que ya está curtido. Ella está muy enamorada. ¿Sí? ¿Vos la viste enamorada? Sí, 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 sí. Y a una persona amiga mía le confesó que está muy enamorada. Y él también me parece. Ojalá. Ella muy compenente, ella muy querida. No me corte cuando estoy en la comisión. No me corte, no me corte. Ojalá. Y me parece que está muy enamorada. A ver, justo apareció en un momento en donde había muchas dudas sobre la vida de él, porque lo único que se sabía era que tenía sus perros clonados y era como toda una cosa muy rara y la relación con la hermana. Y entonces hay muchas sospechas porque, bueno, justo le apareció una novia de un día para el otro y en un momento de campaña en donde no tienen tiempo de nada, la verdad. ¿En qué momento la sedujo? No sabemos. Pero fue acá, fue la gracia hace tiempo. Fue acá, fue acá. Sí, 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 acá se conocía. Acá empezó, acá empezó. Se tomaba la mano así, frente a frente. No se tomaba la mano. Yo no sé hacerlo, pero se hacían el corazón. Se hacían el corazón chico así. Se hacían así como los adolescentes. Bueno, pero es lindo. Ojalá, ojalá que sí, ¿no? Que le traiga estabilidad emocional porque no es fácil ser presidente de un país. Igual, a mí me parece que la vida privada de todas las personas y de los políticos también hay que tratar de... No, pero un presidente es un presidente. Salvo cuando tiene consecuencias institucionales como lo de Fabiola. Mirá con la mentira de pata que hizo el presidente con la fiesta que organizaron por el cumpleaños de Fabiola. Claro, tal cual. Eso nunca se borró. La gente no lo olvidó. Fue un antes y un después. Sí, sí, sí. A mí todavía la gente me sigue agradeciendo haber tenido la valentía. Fue la gente la que lo comentó. Vos fuiste, ¿no, Guadalupe? Sí. Le dicen la valentía. Yo no lo vivo como valentía. Era lo que correspondía, ¿no? Sí. Pero a mí me... Bueno, siempre me escribo con el papá de Solange Muse, Pablo Muse. Solange, la chica, la jovencita de unos 30 años que murió de cáncer y al padre no la dejaron ir a despedirla. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Él se constituyó como querellante en la causa por el cumpleaños de Fabiola contra Alberto Fernández y Fabiola. Imagínate lo que debe sentir ese padre, ¿no? Que no se pudo despedir de su hija y que vio que en esos momentos ellos estaban de festejo en la Quinta Olivos. Sí, sí, sí. Lamentablemente va a quedar en la nada, pero... Vos estabas de novia con una persona, ¿no? Que lo anunció, con un periodista. No, eso fue toda una operación que empezó Berwiski para querer desacreditar lo que ya no podían desacreditar, que era mi información. Estaba hablando del vocero, Juan Pablo Biondi, pero que mi trabajo no tuvo nada que ver con él. Sí, sí, sí. Bueno, trabajó con Alberto hasta ese momento, más o menos. Después Cristina sacó una carta y lo echó a Alberto. Sí, porque no aplaudió, no la aplaudió a Cristina en un acto. Sí, lo culpaba de otras cosas, lo culpaba de operaciones mediáticas. ¿Sabés lo que pasa, Cristina? La gran irresponsabilidad de Alberto y Cristina, que ellos ganaron legítimamente el gobierno, obviamente. Fue una jugada política de Cristina muy inteligente. Pero después, al poco andar, la pelea entre ellos por espacio de poder, llegó a la Argentina, perdió gobernabilidad el gobierno y empezaron los problemas económicos. Y una vez que estalló el problema económico con Guzmán, todo eso fue algo que fue cada vez para peor. Y las operaciones que hacía Cristina y el cristinismo y el kirchnerismo en contra de Guzmán, ¿no? Sí, de Guzmán y que de hecho lo empujaron. Y los juicios que no avanzaban, chicos. Los juicios no avanzaban. Pero la responsabilidad... La responsabilidad, la responsabilidad... Yo pienso, perdón, perdón, me voy acordando de cosas. Me acuerdo de los cuadernos. Una cosa más exclusiva y más expresiva y más definitoria que los cuadernos. Cómo explicaban todos, ¿se acuerdan? Que llevaban el dinero a la casa y tal. Eso es un documento. Sí, claro. No le dieron el valor que realmente tenía. Sí, la causa está un poco frenada. Las fotocopias, decís. Las fotocopias, sí. Pero bueno, vamos a ver qué es usted. Qué rubio que estás. Con él, qué rubio estás. El alú. En la luz. ¿Te teñís? En la luz. En mi pelo, en mi pelo. ¿Poquito oxigenado? No, no, no. No, no, no. Lo que pasa es que hoy fui a nadar y el cloro me hacía así. Ah, bueno. Tengo que hacer un PNT. Zafirus es la empresa líder en aromatización porque son cada vez más los argentinos y argentinas que eligen sus fragancias. Locutora y Tate. Hacé como ellos y vos también aromatizá tu vida con Zafirus. Zafirus, Zafirus. Carica fragancia Zafirus. Zafirus, Zafirus. Todo el mundo lo canta. Todo el mundo las disfruta. Porque son las fragancias más elegidas. Zafirus. Aromatizá tu vida. Marcelo, son chistes que yo hago, ¿eh? Cuando tome esa malde. Me parece buenísimo. Voy a poner un poquito. Miren qué rico que es. A ver. Qué rico el Zafirus, mira. Es rico, ¿no? Pero con la comida se va a mezclar. ¿Y usted cuándo asume? En diciembre. El día 10, ¿no? Sí, el día 10 jura el presidente y... ¿Se está preparando ya? Sí. Yo siempre estoy preparado para asumir la responsabilidad. No, estoy bien. ¿Cómo se va a vestir? No, eso no. ¿Tiene cinco hijos usted? Seis. ¿Seis hijos? ¿De una administración? El más grande de 47 y el más chico de 8. ¿De una administración o de varias? Algunas administraciones. No lo quiere decirme, padre. ¿Eh? No lo quiere decirme. No, pero hace mucho tiempo que estoy... ¿Usted trabajaba con Eurekia? Trabajé mucho tiempo con Eduardo. Mucho tiempo. Mucho tiempo, sí. Una persona que... Un hombre extraordinario, ¿eh? Es fuera de sed. De una generosidad. Mira, hace poco yo estuve en una comida del Mater Dei del Salatorio. Y me sentaron al lado de él. Y yo soy presidenta honoraria de la Casa del Teatro, que está pasando momentos muy difíciles de dinero, de manutención. Y pronto dije, yo lo tengo al lado. Yo aprovecho y le voy a decir. Entonces le dije, Eduardo, ¿usted no podría colaborar? Sí, me dijo, ¿cómo no? Y colaboró con una suma importantísima para que salieran un poco a flote en la Casa del Teatro, que tiene siempre actores... Eduardo es una persona... A la gente no sabe muy bien qué es la Casa del Teatro. Son actores que dejan de trabajar, mayores, que no tienen donde vivir, la familia no los recibe, y prácticamente no tienen a dónde ir, y se refugian en la casa. Les dan comida, por supuesto. Están bien atendidos, bien atendidos, pero pasan momentos difíciles de dinero, de manutención. Y bueno, fue muy generoso. Así que lo quiero hacer público. Mandarle mi aplauso a Eduardo Urniquián. Un hombre realmente muy generoso. Aplaudimos también. Me cuesta aplaudir un empresario. En la ciudad de Buenos Aires, hoy los chicos tienen 192 días de clase, inglés y programación desde primer grado. Locutora, por favor. La educación es el mejor legado para su futuro. Conocer todas las transformaciones en buenosaires.gov.ar. Estamos en la idea. ¿Y cuál va a ser su primer medida, ministro? La de organización del equipo de trabajo, hablar con los gobernadores, obviamente medidas que tienen que ver con el Congreso. ¿Pero por qué no tiene sus oficinas en el ministerio? En la Casa de Gobierno. En Casa de Gobierno, claro. Así es. Así que lo tiene a mano el presidente ahí nomás. Cuando esté el presidente en la Casa de Gobierno, lo tengo a mano. Claro, claro. Pero los presidentes tienen ese doble domicilio, que es la Quinta de Olivos y la Casa de Gobierno. Muchas de las tareas los presidentes las cumplen en la Quinta de Olivos. Y otras en la Casa de Gobierno. Así que, si no, iremos a la Quinta de Olivos, si tenemos que verlo, también por algún tema en particular. Pero sí, totalmente preparados para asumir la responsabilidad y con mucho entusiasmo. ¿Cuánto tiempo estuvo en Estados Unidos? Tres años y medio. ¿Seis? Tres. Ah, tres. Bien entendido, seis. Yo empecé en la gestión... En el Banco Internacional de Desarrollo. El Banco Interamericano de Desarrollo tiene representaciones de los distintos países accionistas. Argentina es uno importante. Y Gustavo Evelis, en su momento, cuando asumió la Secretaría de la Presidencia, la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, él me pidió si podía ir. Yo estaba trabajando con Omergiano en ese momento. Me pidió ocupar la silla argentina. Y, bueno, me pareció una experiencia muy... Yo no había tenido una experiencia en el interior. Antes yo tuve experiencia en el sector público, en el sector privado, Congreso de la Nación, legislatura de muchos... Mitad de mi vida privada y mitad de mi vida sector público. Así que me pareció interesante esa posibilidad. ¿Dónde nació usted? En Puerto Belgrano, en la base del Banco. Mi padre era un almirante. ¿Su padre era almirante, no? Sí, sí, sí. Y yo justo me tocó nacer ahí, porque nosotros, los marinos, van de un lado de Puerto Belgrano, Buenos Aires, Buenos Aires, Puerto Belgrano, todo y todo así. Entonces, a mí me tocó nacer ahí. Y es verdad, Guillermo, que estando en el BID, usted hizo trascender un informe que le costó la cabeza al presidente del BID, sobre una relación extramatrimonial. No le hizo trascender ningún informe. Hubo algunos directores... Él lo acusó a usted. ¿A qué presidente le costó? El presidente del BID. Ah, del BID, ah. Que tenía una relación extramatrimonial. No era ese el tema fundamental. Pero, de todas maneras, no es un tema del que yo quiera hablar ya a esta altura, porque es una etapa pasada. Pero es cierto que hubo un presidente puesto por los Estados Unidos, rompiendo una tradición que los presidentes de bancos son de Latinoamérica. El presidente Trump lo designó a esta persona como presidente. Desde mi punto de vista, él no se manejó como debía manejarse un presidente del BID, con la apertura, con la gente, etc. Y generó mucho malestar. Y en un momento determinado... Un hombre de Trump. Un hombre de... Sí, un hombre de Trump. En un momento determinado llegó un anónimo que fue dirigido a cinco directores, no a mí. Nos citaron a una reunión y ahí se inició una investigación. Que culminó de esa manera, ¿no? Culminó con... ¿Y él por qué lo acusaba usted? Porque, de hecho, habló hace poco y lo mencionó a usted. Como que usted hizo trascender ese documento. Bueno, pero bueno, lo importante no es... Yo no lo hice. Pero lo importante no es la trascendencia del documento. Lo importante es si el documento contenía alguna información verdadera o no. Y después hubo toda una investigación que se encargó a uno de los estudios más importantes de los Estados Unidos. Y esa investigación demostró los hechos denunciados y por ese motivo se lo renovó. Le había dado un aumento que no correspondía, ¿no? Bueno, sí, pero es un tema que yo no quiero conversar. Porque si yo digo algo de eso, después este señor me contesta otra vez por lo menos. Entonces no me interesa más discutir un tema del pasado. Él ya tuvo su salida del banco. Y esto hoy es historia antigua, digamos, ¿no? Yo no tengo ningún problema. Digo, porque es de armas tomar, parece. Ni yo no soy franco. Hay que tener cuidado. No, soy un hombre de paz. Soy un hombre de paz. Pero cuando atropella a la Argentina, como lo atropelló este señor, porque este señor atropelló a la Argentina, estuvo cinco meses parado un crédito de 500 millones de dólares que había acordado el Fondo Monetario Internacional con el gobierno argentino. Y estuvo cinco meses parado. Yo me peleé cinco meses con él porque no tenía ningún derecho a pararlo. Y fue un día apareció Sergio Massa, ministro de Economía, y de un día para otro lo destrabó. Porque, obviamente, Sergio Massa tenía alguna relación que le permitió destrabarlo. Pero la verdad fue increíble. Un abuso de poder total. ¿Y cuánto costó la campaña del gobierno política? Bueno, yo creo que todos lo tienen a vista. Fue una campaña... 42.000 millones yo leí. No, no, yo no conozco la cifra y... Hay una denuncia penal, ¿no? Hay una denuncia, sí. Es el 2% del PBI. Bueno, si se computa... En un diario leí 50 y tantos, en otros 42. Cuando se computan todos los hechos que sucedieron durante los últimos días de la campaña, los últimos 30 días, 35 días de la campaña... Pero gastar eso, Dios mío, no una campaña. No, no una campaña. Son beneficios que se dieron en un momento determinado a gente para generar apoyo, ¿no? Sí, sí. Eso es lo que se computa a veces como... Obviamente hizo una campaña también publicitaria, costosa, ¿no? Por supuesto, de otra envergadura. Igual las dos principales medidas, fue la rebaja del impuesto a las ganancias y la rebaja del IVA, Javier Milei dijo que las va a sostener, van a continuar. Bueno, Javier Milei acompañó la reducción, pero eso le generó un problema importante a las provincias que reciben recursos de la coparticipación y al rebajarle el ingreso por ganancias, le redujeron los ingresos a las provincias. Son temas que uno también tiene que considerar. O sea, yo entiendo lo que expresó muy bien Javier Milei cuando apoyó, le dijo que iba a apoyar cualquier reducción de impuestos siempre, pero ahora esto, impactado en las provincias, hay que ver de qué manera lo van a solucionar. Yo creo que los gobernadores le han hecho un reclamo al presidente por esta medida. No sé qué van a resolver, la verdad que no tengo... ¿Y qué le va a decir a los gobernadores cuando no haya obra pública, no haya giro de fondos? No, no, yo no soy tan pesimista como eso. Yo digo... No, digo lo dijo Milei esta semana. En este momento, no hay plata, lo dijo yo, es cierto. O sea, el estado en que el gobierno de Milei va a recibir la Argentina es un estado de una pobreza... Milei van a pedir plata, hay que conocer prioridades. Exactamente, como decía al principio, los temas sociales se van a atender. Lo que sobre se dedicará a todas las obras públicas que están pendientes en ejecución. Hay muchas con financiamiento internacional. O sea, no es que cierro la obra pública nueva hasta que tengamos recursos. Pero yo soy muy optimista con eso. La Argentina va a tener mucho ingreso de dólar, primero, porque va a haber una cosecha muy buena, seguramente. Segundo, porque está la posibilidad de exportación de petróleo y gas, que también es muy importante. O sea, tenemos el litio. Hay activos en la Argentina que pueden generar. Es la estrella máxima del país, el litio. Hoy, no, y el gas y el petróleo también. Hay mucho... ¿Cuál otra dijo usted? ¿El litio, qué otra cosa? El gas, petróleo, litio, campo, es un ingreso que va a tener la Argentina muy importante. Y además, cuando se empiecen a concretar... La energía eólica, nunca me sale el nombre. Sí, eólica, sí. Cuando empiecen a ingresar, cuando se empiecen a desregular... Ahí no estaba Macri metido en eso. No lo conozco. Ah, sí. Sí, tiene inversiones con Tevez, con Carlos Tevez. No sé si es en Catamarca, en La Rioja. Sí, sí, pero el litio es... Ah, tengo que llamar a Jimena. Hablo del litio que pase Jimena. Buenas noches, de nuevo. Acá tenemos el primer plato, que es un crepe en forma de paquetito, y adentro tiene una mousse de ave, y para Guadalupe es de vegetales. Ah, muy bien. Y con una salsita de rosa. Y está todo hecho con productos maravillosos, Mierda. Con Día, llegás a preparar esta receta, pasas con productos de calidad al mejor precio. Locutora, muchas gracias, Jimena. Conseguirlos en tu tienda, en Día Online, y en la app Día. Supermercados Día, cada día más cerca. Que lo disfruten, buenas noches. Muchas gracias, querida, muchas gracias. Pero que yo pensaba hasta mañana, qué cosa nuestro país, ¿no? Qué desconcertantes. Estamos esperando todos, bueno, que renazca, como el ave Fénix. Hay que bajar un poco las expectativas, me parece, ¿no? Porque creo que así como Macri... No, no sé, yo no quiero morirme sin ver a mi país. No, ¿qué te parece? Que la gente viva bien. Y sí, todo. Que la gente tenga casa, que tenga agua, que tenga cloacas, que tenga todo lo elemental para ser feliz, para vivir decentemente, decentemente. Que no haya hambre. Pero te acordás cuando Macri asumió que habló de pobreza cero, que él dijo, yo voy a terminar mi gobierno con pobreza cero, que obviamente no lo pudo cumplir. Hay que poner expectativas realistas, ¿no? Porque son muchas reformas muy difíciles que tocan muchos intereses. La Argentina es un país de corporaciones, ¿no? Los movimientos sociales es una corporación, los gremios es otra corporación, los empresarios prebendarios es otra corporación. Tocar todos esos intereses a la vez es muy difícil. Así que hay que... Hay que ser realista. Igual más allá de eso y más allá de Alberto, de Miley... Ay, ¿cómo en esto que debe estar el público? Y de todos los políticos, dirigentes, yo creo que Argentina tiene una gran potencialidad. Les vuelvo a poner el ejemplo. O sea, hay países vecinos que no tienen la potencialidad argentina y andan más o menos bien. Entonces yo creo que la posibilidad de que Argentina ande bien está. Esto no va a ocurrir ni un día, ni dos, ni posiblemente un gobierno. Bueno, creo que hay que ordenar un poco la economía, hay que bajar la inflación y hay que dejar que más o menos la gente empiece a trabajar. Y hay que generar trabajo. Sí, sí, hay que generar trabajo. Ese es el punto que quizás, lo dice Guadalupe, hay dudas sobre qué va a pasar con Miley. ¿Se va a ver más trabajo o menos trabajo? Marcelo, cuando uno pone reglas claras en la economía, cuando desregula, cuando permite que el capital privado se mueva, invierta, pero da seguridad jurídica, que la Argentina no es fácil conseguirlo, porque la gente ya desconfía permanentemente de la Argentina. Pero si uno pone, teniendo en cuenta el resultado de la elección, donde el 56% votó por la transformación, por el cambio de la Argentina y por la libertad, como decía vos, teniendo en cuenta eso... Pero hay que gobernar para el 100, no para el 56. No, 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 está claro, pero es que cuando uno desregula, permite la inversión, que se genera trabajo, hay más riqueza, eso le beneficia al 100% de la sociedad. Pero, por ejemplo, una reforma laboral es fundamental. Hay que conversarlo con los actores, con los sectores gremiales, que están todos... Pero este es un país rico. ¿Por qué se ha generado todo esto, esta pobreza? Este es un país riquísimo. Por el populismo. Dígame, la provincia de Buenos Aires, ¿puede solventarse sin aportes de la nación? Bueno, la provincia de Buenos Aires estuvo... En el primer gobierno de la democracia de Alfonsín, hubo una disminución de la coparticipación federal de la provincia muy importante. Después eso se fue compensando con distintas medidas. Porque, primero, hay una ley de coparticipación que está vigente. Hay una disposición de la Constitución que dice que tiene que sancionarse una nueva ley de coparticipación. Pero el problema es que ahí tiene que haber acuerdo unánime de las provincias. Entonces, la discusión es... Y en el 94, que no lo pueden lograr. Bueno, porque es muy difícil, porque el acuerdo unánime, cuando vos tenés provincias que se están beneficiando, y otras que están perjudicadas, es muy difícil. Nadie quiere relegar sus derechos. Entonces, habrá que buscar un sistema que permita llegar a un acuerdo entre todas las provincias, porque así no podemos estar. Porque, en definitiva, los porcentajes de coparticipación de los ingresos nacionales se dividen por varios conceptos, ¿no? Por población, por contribución a los ingresos, etc. Entonces, esa ecuación hoy no parece ser suficientemente justa. Está claro que tenemos algunas provincias con más recursos hoy. Lo que hablábamos del litio, hay provincias que hoy generan mucho más. Además, la provincia de Buenos Aires es la provincia que más recursos genera a todo el país, a los recursos nacionales. Con lo cual, hay que buscar un sistema equilibrado. Y yo me acuerdo que yo tuve la oportunidad de ser presidente del Banco Provincia durante la gestión de Daniel Scioli. Cuatro años presidente del Banco. Así que conocía bien cuál era la situación de la provincia, y nos tocó, al principio, una crisis que ustedes recuerdan, que fue la famosa 125 que generó una reacción muy fuerte. La primera, se juntó eso con la crisis del 2008 en la economía internacional, y encima nosotros sacamos la 125. Eso fue un cóctel explosivo que le explotó a la provincia de Buenos Aires muy fuerte, ¿no? Pero uno ahí se da cuenta la riqueza que tiene la provincia de Buenos Aires si no tuviera todas estas regulaciones, ¿no? Porque todo lo que se hace para generar más ingresos conspira contra la inversión. Las retenciones al sector agropecuario, a todo el sector productivo en general, conspira contra la inversión. Las regulaciones sobre las pymes que ponen en riesgo, la legislación laboral pone en riesgo la posibilidad de inversión, porque la pyme cuando tiene que tomar un empleado se tiene que fijar, a ver, si tomo este empleado y después lo tengo que despedir, estoy sujeto a una indemnización que por ahí me hace quebrar mi empresa. Y la mayor generadora de trabajo en nuestro país son las pymes. ¿Dejará de haber paritarias, te parece, que actualizan los sueldos? No, yo creo que tiene que haber paritarias. O sea, lo que hablábamos antes, el salario está cayendo del gobierno de Cristina, en Picada, en Macri y Alberto este último tiempo con la inflación, y de alguna manera se tienen que recomponer los salarios. Además, no solo para que la gente esté mejor, sino para que la gente consuma. Creo que tiene que haber paritarias libres totalmente. ¿Vos le hiciste un reportaje al ministro hace poco? Sí, lo entrevisté varias veces. Y a Javier Milei, el miércoles, al propio Milei. ¿Y su familia qué le dijo cuando...? ¿Qué le dijo? La mía. ¿Usted cómo le anunció a su mujer, me nombraron ministro? No, a ver, yo vine acá para colaborar con Javier, porque Javier me había pedido que sea ministro. Bueno, nosotros ya teníamos la decisión. ¿Qué ha sido la pregunta que le hago? No, está bien, está perfecto, está perfecto. No, no. Siempre pensé que estaba en Estados Unidos y cortó, le dijo, vieja, me llama para que sea ministro. No, 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 pero ella sabía y me apoya totalmente, o sea, ella sabe que soy muy comprometido con la Argentina y la verdad que todos dicen, ¿cómo dejaste Washington? ¿Qué es ese paraíso que todo el mundo quiere ir? Cuando le pidan plata y cuando le pidan dinero, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a dar a Washington? No, bueno, yo creo que todo el mundo entiende las dificultades que tiene el país. Yo hablo con todos los gobernadores, con todos los que uno habla, sabe las dificultades que hay y que estamos dispuestos a hacer el mayor esfuerzo, pero que vamos a pasar un momento complicado al principio, pero con mucha expectativa por lo que va a venir después. Todos los presidentes que lo han llamado a Javier Misley estos tres días, cuatro días últimos de que es electo, todos miran con una gran expectativa la posibilidad de ayudar a la que la Argentina salga de esta crisis y a invertir y a generar actividad empresaria en el país, porque todos ven que es imposible. Todos queremos ayudar. Como decía Mirta recién, nadie entiende por qué la Argentina está siendo un país que tiene tantas posibilidades. Porque han robado mucho. Sí, pero además del robo, además de la corrupción... Mira el chocolate, mira el chocolate. Nadie quiere declarar ahora, ¿viste? Y hay muchos chocolates con crédito en pie, perdón. No, eso es un escándalo que la gente es castigosa. Es un sistema, es un sistema. Hay chocolate, dulce, leche y siguen los gustos, me parece. No, pero esto es muy notable, con las tarjetas de crédito, ¿no? De débito. De débito. Y dicen que van a caer muchos y empiezan a hablar. Y lo que decía ella, ¿no? Es como un sistema que no solo utilizaba un partido, sino utilizaban todos los partidos que estaban en la legislatura. De hecho, me parece que varios de los personas que dan su identidad para tener la tarjeta de crédito, de repente aparecen como nombrados por el Frente Renovador, por el peronismo, por el radicalismo. Es un padre y un hijo, ¿no? Un padre y un hijo. Sí, esos son los casos que ahora investiga la justicia. Pero hay muchos más, no son esos solos, ¿no? Hay más casos. Claro. Ángela, ¿y vos cómo te llevas con...? La ropa, van a pasar la ropa ahora, sí. Bueno. ¿Cómo te llevas con las otras cantantes? Por ejemplo, de la princesita, ¿sos amiga? No somos amigas, pero después que compartimos el Cantando Juntas, que se hizo en plena pandemia, nuestra relación cambió muchísimo. Compartimos lindos momentos en ese hermoso programa. La verdad que sí. Después con el resto me cruzo muy de vez en cuando. Pero tengo muchos amigos colegas. Hace nada grabé con Rodrigo Tapari. ¿Qué haces? ¿Cumbia? ¿Cumbia? No. Yo hago de todo, pero mi género, digamos, de base, por así decirlo, es la cumbia. Es la cumbia, ¿no? Sí, pero me gusta la música en general. Yo soy muy romántica, aparte. ¿Vos tocás algún instrumento? No soy músico, no. Compongo, pero no... Compongo, tengo un ukelele, una guitarra en casa, pero no... No me animo a tocarlo en público. Lo dejo para mí, para componerlo. Y salís mucho a cantar afuera. Salís mucho a cantar afuera. Sí, como te contabas un rato, ahora la primera semana de diciembre me voy a México con Los Ángeles Azules, que me invitaron... Ah, con Los Ángeles Azules, son buenísimos. Sí, hermosos. Están haciendo esta gira. De toda la vida, sí. Toda la vida, 40 años de carrera. Me invitaron a su Auditorio Nacional, que hace un show sinfónico. Y va a ser mi primera vez en México como artista, digamos, ¿no? Y voy a hacer una gira promocional también. Así que eso me tiene muy feliz. El año que viene también voy a estar con ellos en la gira por Estados Unidos. Y el 22 de diciembre en el Gran Rex. Voy a estar acá en el Rex. El 22, ¿no? ¿Qué día? 22 de diciembre. 22 de diciembre, sí, sí, sí. Estás invitada mientras... ¿Ya cantaste en el Gran Rex? ¿Ya cantaste? Ya canté en el Rex. El año pasado hice mi primer Luna Park también. Así que viviendo este hermoso momento con mucha adrenalina y muy enfocada en mi trabajo y en mi vida y mis amores, mi familia. ¿Quieres mostrar tu ropa, Pichola? Sí, obvio. Ay, qué nervios. Te tienes que parar aquí al costado. ¿Dónde me paro? Ahí. De este lado, acá. Ahí, sí, sí. Bueno, este vestido me lo confeccionó Javier Yudi con estilismo de Andrea Galanti. Tengo... Me acompaña Leyva Joyas esta noche y me peinó Lucas Martínez y me maquilló Rocío Escobar. Gracias. Es tuya, Leyva Joyas. Es tuyo. Es tuya, Leyva Joyas. Pero familia. No, no, son amigos, son amigos. Sí, yo los conozco también, son amigos. No, todo el mundo piensa que tengo parte de la familia, que soy parte de la familia, pero no. Si vos querés mostrar tu ropa... Dale. Claro, me parece muy bien. Vamos a mostrar acá. Ahí es Magdalena. Mirá, a ver, empezamos con los zapatos de la chica de los estiletos, que son divinos. Mirá, con un taco plateado. Después el resto es mío. Divina. Mirá qué divinas estas joyas de diseño. Son de Iskin Sisters. Son unas arquitectas hermanas que venden en todo el mundo. ¿Viste? Hacen cosas muy originales. Divino. Las uñas de Belvita, que son espectaculares. El pelo, bueno, es mío también, ¿no? Pero le agradezco a Serini y a Rutz también. Y no sé, no sé si me faltó alguien más, pero bueno, le mando un beso a todos. Y hablando de hijos, ¿le puedo mandar un beso a mi hijo? Ah, sí, como no. Que cumplió 23 años ayer. Qué lindo. ¿Cuánto? 23 años. ¿Cómo tienes un hijo de 23? Yo tengo un hijo de 23 años, le mando un beso grande a Nacho. Es mi mejor obra. ¿Pero que los tuviste a los 12, 14? Ah, yo tenía menos 10. Sí. Sí, ¿qué haces? Estuve casada a 12 años. ¿Estudia, vivía con vos? Ahora se mudó, estoy así como haciendo el duelo. Sí, se mudó a la vuelta de casa. ¿Vive solo? Ya estoy viviendo solo, sí. Decime, ¿qué otro trabajo tenés? ¿Tenés, estás con trabajo en este momento? Sí, bueno, nuestros amigos políticos nos dan muchísimo trabajo. Sí, estoy en La Nación Más con Eduardo Feynman, con todo gran equipo. Estás en un canal nuevo, ¿no? La pasamos muy bien. Y estoy en Neura también, haciendo un programa de 2 a 3 de la tarde, que se llama Una Hora y Gracias. ¿Eso es de Fantino? Sí, es un streaming, multiplataforma, sale por radio y también sale por todas las plataformas, por YouTube. He visto que comen su programa también, uno más que come, otro más. Ah, ese claro, ese en Canal 9, ¿no? Tiene un programa. No, la verdad que estoy muy contenta, les agradezco a todos porque es un placer trabajar, tanto en La Nación Más como en Neura, trabajar con total libertad. Claro, eso es que es importante. Sí, absolutamente. Sí, muy tranquila. Armando líos, ¿no? Como esta semana que armé líos con el tema de los medios públicos. Ah, claro, con la privatización. Claro, bueno, no se sabe qué va a pasar, que todavía no, digamos, hubo una idea de privatizar, pero me imagino que eso va a llevar un tiempo de ver. Pero lo que sí es obsceno es el despilfarro, vos preguntabas por qué estamos como estamos. Y porque la administración pública despilfarra y no hay consecuencias para nadie. Yo mostré lo que era un recibo de sueldo de un trabajador de Radio Nacional, un trabajador promedio. Salieron todos los gremios, mirá, si querés te lo traje. Salieron todos los gremios a mostrar lo que eran los sueldos. Perdóname, pero el presidente nos dijo que iba a privatizar Canal 7. Sí, pero bueno, después hay que ver, ¿no? A veces es un objetivo y después hay que ver. Yo mostré un recibo de sueldo que generó mucha controversia, un columnista de Radio Nacional, 800.000 pesos, y salieron los gremios a hacer como una especie de campaña sucia para tratar de desacreditar la información, mostrando lo que son las escalas salariales. El problema, claro, arrancan en 200.000 pesos los sueldos, algo lógico. El problema no son las escalas salariales, el problema son todos los adicionales que con el tiempo se fueron inventando y lo que hace que un sueldo se hasta cuadriplique y son sueldos que no se pagan en el mercado. Por ejemplo, en Radio Nacional no hay columnistas que ganan un millón de pesos en el sector privado. Y en Radio Nacional hay columnistas que ganan un millón de pesos, sí, por un programa de una o dos horas. En Radio Nacional. También les pagan el taxi a todos, a su casa, los que salen después de las 8 de la noche, van todos en taxi. Les pagan dos veces por año ropa, por ejemplo, en este... ¿Ropa? Ropa, aunque trabajan en Radio. Le pagan dos veces por año un reintegro por ropa, por ejemplo, casi de 300.000 pesos. Beneficios que el sector privado no tiene de ninguna manera. Obviamente no son todos los trabajadores. Salieron muchos a decir, yo no gano eso, no, por supuesto que no. Hay muchos que no y muchos que hasta incluso están precarizados. Pero hay muchos vivos, sobre todo los que militan políticamente, los de la cámpora, los que tienen alguna preferencia política por el kirchnerismo. Los privilegiados. Les pagan como que hacen exteriores, aunque no los hagan. Les pagan la nafta. Me contaban, entrevisté a Christian Larsen, que es uno de los... Está en el directorio de RTA, de Radio y Televisión Pública, por la oposición. Él es del PRO y fue auditor también. Y las barbaridades que encontró. Por ejemplo, les pagan a los que van a ser móviles 100 litros de nafta por mes. Pero se lo pagan también a la secretaria, al administrativo, que no tienen por qué pagárselos. Y todos mis compañeros en televisión, cuando van a cubrir una noticia en exteriores... ¿Y a mí no te pagan? A mí no me pagan ni la ropa, ni nada. Viste que tenemos que conseguir canje. Nosotros tenemos que remarla. Y uno ve cuando hay coberturas así en la calle, en los móviles, por convenio de los sindicatos de la Televisión Pública. Cuando va a la Televisión Pública, la tarea que hacen dos personas de cualquier otro medio, la Televisión Pública, son ocho. Y las horas extras que se inventan. Obviamente que no digo que todos lo hagan. Hay gente honesta, hay gente trabajadora. Pero, dicho esto por Christian Larsen, porque fue auditor, hacer una producción en la Televisión Pública sale tres o cuatro veces más... Más que en privada. ...que en el sector privado, contando que el sector privado le pone la rentabilidad. O sea que eso es algo que hay... Es un abuso, ¿no? Es un abuso. Es un abuso que lleva muchísimos años. Muchísimos años y que hay que atacar. Y se incrementa, porque como le van sumando... Exacto. No, solamente por esto, en general, ¿no? Le van sumando adicionales... Quedan como derechos adquiridos. Exactamente. Y entonces nadie lo puede... Bueno, el propio Hernán Lombardi intentó desarticularlo y la verdad es que no pudo. No pudo. No, porque el poder que tienen los gremios es muy fuerte. Igual le digo... Yo creo... Mirta varias veces preguntó por qué estamos mal. Por muchas cosas. Pero básicamente porque Argentina no crece. Hace 12 años no crece. Entonces cada vez que se achica más la torta, hay menos para repartir. Claro, claro. Entonces los asalariados tienen menos, los empresarios ganan... Aunque tenga para repartir una empresa como, por ejemplo, Televisión Pública, que te da un déficit de 45 mil millones de pesos. 45 mil millones de pesos por año. Pero igual hay que ver la corrupción aún más alta, ¿no? De los funcionarios públicos. Esa es una prueba de lo que es el Estado, lo que dice Guadalupe. El Estado es así. Exacto. El Estado es así. Lo que yo me pregunto es por qué, habiendo administraciones de distintos signos, no porque hubo una, estaba Cristina, estaba Macri, estaba Alberto, que también es distinto a la de Cristina, nadie hizo nada. Bueno, no, yo no diría que nadie hizo nada. Se ha instalado la corrupción ya. Hay épocas, yo recuerdo... Bueno, pero no cambió, no cambió. Bueno, pero se intentó el cambio. Yo digo, en la gestión de Menem con Cavallo, hubo un cambio en el Estado muy importante. Después se abandonó, pero digamos, un cambio importante. Sí, después terminó en una explosión todo eso, ¿no? Por otro motivo. Ustedes vieran, no puedo dejar de mencionar, las declaraciones del chico Viale contra Tinelli. De Joni. Las leyeron las... Las vi ayer en Bendita. Son terribles, son terribles. Muy fuertes. Le inició un juicio Tinelli. Le inició un juicio. Por 70 millones de pesos. 70 millones de pesos. Sí, pues dice que lo... A Joni Viale. Que no son ciertas. No sé dónde sacó la información, pero muy agresiva, sí. Muy malas, muy desagradables. A mí me molestó verlo, realmente. La mención de Viale. Qué raro, Joni, porque es un excelente periodista. Excelente periodista. Excelente. Sí, sí, sí. Sí, hizo un editorial, ¿no? Hablando de que no hay un solo insaurral, de que hay un sistema de corrupción en la Nación Más. La Nación Más. Supongo que tendrá los datos, ¿no? Porque la imputación fue muy seria. ¿Y por cuánto inició el juicio? No, no sé. Sé que inició un juicio, pero no sé por qué. Sí, sí, sí. ¿70, 17? Sí, sí. Hay una matriz de corrupción en donde están metidos, no solo los políticos, también están metidos los jueces, los empresarios, los periodistas. Hay periodistas también corruptos. Y yo, así como una serie de detalles. Pero bueno, eso lo decidirá la justicia. Decime, ¿cuántos años hace que estás al frente de tu programa en Mitre? En Mitre, 37. Ya ni lo cuento, pero 37 años. En Estados Unidos te han premiado mucho, ¿no, Marcelo? Sí, sí, sí. Se viene, ¿eh? Tuve varios premios en el New York Festival por varias investigaciones. El New York Festival, varias, una vinculada a las investigaciones sobre la corrupción de Cristina, también a la situación económica. Sí, bastante. Tengo programas longevos, a dos voces también, que cumplió 30 años en Toda Noticia. ¿En dónde? A dos voces, en Toda Noticia. A dos voces, sí, toda la vida, sí, sí. Excelente programa. Por suerte la gente sigue. Estuvo el presidente. Nos hace el aguante. Estuvo el presidente, sí. Estuvo el presidente, sí. Hicimos una cobertura de todas las elecciones, tuvimos dos debates. Los dos debates a candidato a vice, que fueron muy buenos, tuve mucha repercusión. Y bueno, vinieron todos. O sea, hubo programas, ahí hubo un encuentro entre Javier Milei y Patricia Burrich. ¿Con quién estás, no? ¿Cómo? ¿Con quién estás? Con Edgardo Alfano, sí, sí, sí. Años que están juntos, eh. Sí, sí. ¿No se pelean? Él es de Independiente y yo de Racing. Sí, mirá vos. Mirá vos, justo que salió alguien. ¿Sabés que lo llevamos bastante bien? Sí, lo llevamos bien. Somos de Racing los dos. Bien, bien. Ay, mira, yo soy de Independiente. Ah, bueno. Nosotros somos de Racing. Bueno, no puede ser perfecto. ¿Cómo se equivocaron? ¿Vos de Jesús? Independiente. Ay, justo a la mesa. Si sabía, no te invitaba. No, eso es discriminación. Es un chiste, es un chiste que hago, es un chiste. Decime, vos seguís, componés, ¿no? Sí, compongo. Sí, me animé también. ¿Cuál ha sido tu mayor éxito? ¿Cuál ha sido? Amiga traidora. No la compuse yo, lamentablemente, pero la compuso un gran compositor, Perkovich, en ese momento cuando gané Pasión Canta, que era el concurso que gané en Pasión de Sábado. Y Amiga traidora me sigue acompañando y me va a acompañar el resto de mi vida, ¿no? Es la canción que la gente eligió. ¿Quieres cantar un pedacito? Sí, Amiga traidora, ¿quieres que te cante? Ay, sí, qué suerte. Amiga traidora, tú no ríes, tú no lloras, desgarraste yo mi alma, eres fría, silenciosa, calculadora. Amiga traidora, no hace falta que tú ahora quieras explicar lo inexplicable en este amor. Ya está hecho el daño, oh, amiga traidora. Es la voz. Gracias. Cantarse en cada día la vida es horrible. Gracias, gracias. Esa es una historia, obviamente, de dos amigas que una le roba el novio a la otra, ¿no? ¿Vos tenés alguna amiga traidora? Gracias a Dios, no, todavía. No, espero que nunca, obviamente. ¿Tenés más hermanos? Tengo dos hermanos que les mando un beso, un abrazo que los amo, Lucía y Edgardo. Edgardo trabaja conmigo, me acompaña, sí, viajamos juntos. Mi hermana se dedica a otra cosa. ¿Y quién te administra? ¿Quién te cuida tu dinero? Tengo un equipo hermoso que voy a aprovechar también y les voy a mandar un beso. ¿Quién tiene los calles? Alejandro Romero, que es mi manager. Es amigo mío hace 10 años y lo sigue siendo y aparte ahora es mi manager. ¿Ganas bien? ¿Ganas bien? Gano bien. Tengo mucha gente también a cargo, entonces también trato de que todos ganen bien para que estemos todos contentos. A mí me da mucha felicidad dedicarme a lo que amo. Yo creo que es un privilegio hoy, sobre todo hoy. Amo la música, amo... A veces estoy muy cansada, Mirta, muy cansada, pero después me doy cuenta que soy una privilegiada y se me pasa. ¿No tuviste, en algún momento, no tuviste un bajón anímico? Sí, claro, sí, sí. Yo le di algo que habías tenido, sí. La princesita también, ¿no? Creo que tuvo... Sí, lo contó. Sí, sí, ella lo contó y... Yo digo que a veces uno tiene bajones y yo prefiero no contarlos, ¿no? Es como... No, bueno, bueno, está bien, está bien. No, pero no me molesta hablar de eso, sino que uno siempre está como... Uno quiere mostrarse bien ante el público, ¿no? Porque yo me imagino que mi rol en esta vida es traerle alegría a la gente. Desde luego. Y a veces mis tristezas por ahí las guardo en el cajón para, no sé, por ahí desvelarme, a veces cuando estoy en casa, pensar, analizar y después acordarme que soy una privilegiada y que hago lo que amo. Y la verdad es que sí, que uno elige mostrarse feliz, ¿no? Y eso a veces perjudica un poco porque uno va acumulando, va acumulando, pero bueno, es mi manera de vivir la vida. Se ve que sos optimista, que sos... Vas siempre para adelante. Siempre para adelante, Mirta. Estoy muy agradecida que me hayas invitado nuevamente. Siete años pasaron de la primera vez. Sí. Siete años. Mucho tiempo. ¿Es que viniste la primera vez? Vine la primera vez. No, pero ¿qué? ¿Dónde estaba yo? ¡Qué tonta! Pero hace siete años estabas en la primaria. No. No, tengo 35, pero hoy cumplí 35 años. Cantabas con el banquito. Es claro. Cuando cantabas en el baño era eso. Claro, es verdad. No, y me acuerdo que te canté acá y quedó la anécdota que canté, hice así y golpeé la mesa porque me puse, me inspiré. Te canté una canción de Valeria Lynch. Ah. No me acuerdo cuál ahora, pero Valeria me encanta, obviamente. ¿Cuál cantaste el otro día en Lo de Dente? En Lo de Dente canté un montón, pero por ejemplo, no sé... No, Fuera de mi vida, ¿no era? Sí, Fuera de mi vida, sí. Esa me gusta. Fuera de mi vida, esta vez la gota reventó la copa. Fuera de mi vida. Se rompieron los cristales. Van a romper las copas. Encima que hay una muy buena acústica. Bueno, gracias, Mirta. Estoy muy feliz de estar acá. Fue fantástica la voz, impresionante. Gracias. Ministro, ¿y a usted cuando vaya un gobernador y le pida plata y no tenga? ¿Qué pasa? No, no, bueno, trataremos, veremos, veremos cuál es la situación. Todos los ministros van a ser recibidos, los gobernadores van a ser recibidos y analizaremos en conjunto la situación y trataremos de resolver los problemas de la manera que podamos, sabiendo la situación que tenemos hoy, que todos la comprenden. Y vas a viajar, era un ministro del interior, ¿viaja al interior? Sí, viaja, sí. ¿Visita a sus gobernadores? Puede visitar a los gobernadores, puede ver, todas las cosas, todas las relaciones con el interior del país están a mi cargo. Alguna vez se lo haré el presidente, otra vez se lo haré yo. ¿Y usted tenía casa acá en Buenos Aires? Tengo casa, sí. ¿Se instaló en la misma casa? No, sí, yo tengo una, yo vivía en un departamento acá, pero tenía una casa de fin de semana, ahora me instalé en la casa de fin de semana. ¿Su familia vino ya también a estar acá? Mi mujer todavía no volvió, está volviendo la semana que viene, la otra semana, el 3 o el 4. ¿Cuándo asumen el 10, no? Sí, el 10, sí. Y viene para estar conmigo en la asunción. Ay, el traspaso de mando, ay, qué emoción. ¿Se acuerda que Cristina no se lo hizo nada? Sí. Macri fue, ¿no? Qué terrible, ¿eh? Fue, sí, un gesto innecesario me pareció. Pero bueno, claramente... La primera vez nunca se había visto algo. Cristina es una mujer de mucho carácter, ¿no? Es la hija del general Villarrué. Creo que es coronel, ¿no? El padre de Malvina. Es militar de ejército, el padre. Sí, sí, creo que es coronel. Inteligente me parece ella. Sí, por supuesto. Muy inteligente, muy capaz. Por eso el ingenio es una mujer muy capaz. Tengo que ir a una pausa. Bueno. ¿Comieron esto? No, todavía no nos trajeron el postre. Ahora. Ahora, si comieron esto y no hay nada aquí delante. No nos engañen, Víctor. ¿Seguiste teniendo relación con Gustavo Silvestre? Sí, no tengo relación de vernos frecuentemente, pero tenemos un contacto permanente y tenemos buena relación. ¿Siempre fue tan kirrerista? Ah, no, no, no. Bueno, es que cuando él se fue de a dos voces, el kirchnerismo es como que recién estaba comenzando. Yo lo invitaba a mi programa y era encantador cuando venía. Él, yo no conozco su casa, pero tiene un jardín porque siempre me traía unas florcitas amarillas que la mujer de Gustavo me las mandaba especialmente. Y el otro día, ante mi asombro y, no, preocupación o tristeza, pero me dio, no sé qué dijo en televisión, no, yo nunca estuve feliz cuando fui al programa de Mirte. Me dio una pena porque yo lo he tratado con tanto cariño. No, yo tengo buena relación con él, o sea, no nos frecuentamos, pero él habla bien de mí, yo hablo bien de él, ¿no? O sea, que fue una... De hecho, cuando se fue del canal no fue por un problema en a dos voces, fue porque le habían hecho una oferta muy interesante en otro canal. Pero, ¿sabe qué? Yo aprendí de no hacer periodismo de periodistas. Primero, porque creo que a la gente le aburre. Segundo, porque creo que no somos tan importantes. Lo importante son los actores, usted, Guillermo Franco, ella... No, el periodista, por favor, ¿no? No, pero el periodismo de periodismo saca lo peor nuestro. Entonces, yo creo que a la gente le interesa verle... O sea, nuestro programa de Llamados Voces, ¿no? Los programas periodísticos me encantan, me encantan. Yo los veo a casi todos. A vos te veo todo el tiempo. Bueno, gracias, muchas gracias. Me encanta, a Guadalupe la veo también. Pero, digo, me parece que lo bueno es... La nación va a ser buena. Sí, generar la polémica, pero sana, en el sentido de que siempre hay dos o tres posiciones sobre un tema. Y que el objetivo es que haya una síntesis de eso, el objetivo es que eso sirva para estar mejor. ¿Y cuántos años hace que estás en cara en el 13? Y mucho, mucho. Desde que empezó TN, desde el año 93. 30 años. ¿Cuánto? 30 años. 30 años. Sí, sí, sí. ¿Tenés cuántos hijos vos? Yo tengo tres hijas. Tres mujeres. Tres mujeres. Tengo dos nietos, Fidel y Ciro, y una nieta que se llama... ¿Vos se llamaron chico? Fidel y Ciro, y una nieta que se llama Indira. Por Indira Gandhi. Ah, qué bueno. Bueno, tengo que ir a la pausa, bueno. Ahora sí, ahora vienen los postres, ahora sí. ¡Oh, bueno! Ahora llegó el postre. Bueno, volvemos enseguida, ¿eh? La espectacular superficie de nuestra mesa es Decton, de Canteras del Mundo. Nuevo material resistente a las temperaturas que no se raya ni se mancha. Locutora, por favor. Nuestra mesa es de Decton. Conseguila en Noceto Mármoles. Entérate más en canterasdelmundo.com. Si buscas diseño, calidad y servicio en grifería para tu hogar, va a ser grifería, es la mejor opción. Locutora, por favor. Griferías y accesorios de alta calidad, diseñadas, producidas y comercializadas desde venado o tuerto para todo el país. Amplio catálogo de griferías y accesorios para todos los ambientes de tu hogar. Garantía de fábrica de cinco años en todos sus productos y repuestos originales. Si buscas diseño, calidad y servicio en griferías para tu hogar, va a ser griferías, es la mejor opción. ¿Soñas con ser emprendedor? Esta es tu oportunidad. Locutora, ahí te dice, por favor. Invertí en un modelo de negocio seguro y rentable. Ingresá a autocrédito.com y convertite en agente oficial. ¿Sos emprendedor y estás buscando un negocio seguro y de alta rentabilidad? Sumate al plan de expansión de autocrédito y convertite en agente oficial de una empresa con más de 37 años de trayectoria. Con autocrédito, cumplir tus sueños es posible. ¿Estamos en el aire? Así que el ex presidente, ya le podemos decir. ¿Tiene una casa en Valencia? Dicen que se compró una casa en Valencia. ¿Se va a vivir allá? Seguramente. Y él siempre va, creo que todo este último año lo utilizó para hacer lobby, para quedar como un referente regional en los organismos internacionales y dar charlas y dedicarse a eso. Bueno, si ganaba Massa, él quería ser embajador en España, pero bueno. Y Macri, ¿fluyó mucho para que nombraran gente que él quería caputo? ¿Este es el caputo de Macri? No, nosotros no tenemos todavía, no hemos dado ninguna información sobre los minutos. A ver, ¿cuál es el caputo de Macri? Claro, hay dos caputos de Macri. Uno es Niki Caputo y otro es Luis Toto Caputo, que es este. Niki Caputo es empresario y Luis Toto Caputo, que se dedicó siempre a la finanza, fue el que inventó el sistema de las LEVAC, ¿no? Sí, bueno, a las LEVAC la inventó Sturzenegger. Claro, ese es cierto. Después de la crisis por la cual se fue Sturzenegger, fue presidente del Banco Central y ahí tuvo un encontronazo con el Fondo Monetario y Macri lo echó del Banco Central. Sí, sí, sí. Al actual, al que suena como ministro de Economía. Claro, se llevaba mal con Lagarde. Les quiero contar que el señor presidente de la Nación, Javier Milei, estará aquí con nosotros el sábado 16 de diciembre. Ah, mirá. Asumido ya presidente. Muy bien. Ah, bueno. Muy bien. Es un hombre que cumple sus compromisos, Mirren. A mí me da una nota todavía. La Burrich es, ministra, ¿de qué? De seguridad, ¿no? De seguridad. No fue ella, ya fue ella. Sí, fue durante el gobierno de Macri, sí. Ella había dicho que no, que no quería, se hablaba que quizás iba alguien vinculado a ella, pero bueno, finalmente aceptó. Ministro de Seguridad. Son temas que todavía no están resueltos. Está bien, bueno, falta... Sí, 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 falta el comunicado oficial. La confirmación va a ser el 10 de diciembre. Ni yo estoy resuelto, la confirmación es... Bueno, se dice que sería el Ministerio de Seguridad. Pero fue buena como Ministra de Seguridad, ¿eh? Sí, yo creo que ella ahí logró un capital político, después lo trató de capitalizar en la candidatura y no, bueno, la gente no... Pero qué raro esto que pasó, ¿no? Esto que se haya juntado con Macri y... A mí me pareció un gesto muy valioso, me pareció un gesto muy valioso de Patricia Bullitt, que al día siguiente de haber perdido una elección, ella reconociera que ahora Milley representaba el cambio y apoyarlo, ¿no? Me pareció un gesto importante, un gesto políticamente importante. De hecho, lo que sí es cierto es que el 24% de la voto a ella, prácticamente se fue todo para el voto a Milley, ¿no? Sí, sí. Casi una totalidad. ¿Necesitas flexibilidad articular, resistencia y seguridad en todos tus movimientos? Locutora, por favor. Nuevo Curflex, triple acción con colágeno UC2, ácido hialurónico y calcio. Curflex, volvé a conectar con el movimiento. El movimiento de tu cuerpo se apoya en tres ejes, cartílagos, articulaciones y huesos. Nuevo Curflex, triple acción, colágeno UC2, ácido hialurónico y calcio. Flexibilidad, resistencia y seguridad en todos tus movimientos. Curflex. Estamos tomando un riquísimo café. La planta de café, todos nuestros invitados se llevan productos cabrales para disfrutar en sus casas. Y le mandamos un beso a Martincito Cabrales, que lo queremos mucho. Locutora, por favor. La planta de café es el café preferido de los argentinos. Ahora podés encontrar su café instantáneo en sus variedades clásico y suave, ambos sin azúcar. Encontrá todas las variedades de la planta de café en tu comercio más cercano y también en tienda.cabrales.com. Seguinos en Instagram, arroba laplantadecafé.ar. ¿Cómo le dan al postre? ¿Les gusta el dulce? Es muy rico. Muy rico. El helado de pistacho. Le damos con Escorigüela Gascon, extrabril. Locutora, por favor. Escorigüela Gascon, fundada en 1884 con el compromiso de elaborar los vinos que representan a la Argentina en el mundo por su elegancia y calidad. Gracias, Sorobanta, por el diseño exclusivo de los muebles que decoran nuestro estudio, que son preciosos. ¿Y estas flores? Mirta, gracias por invitarme a tu programa. Espero podamos conocernos pronto con afecto. Victoria Villarreal. Ah, la vicepresidenta electa. Bueno, muchas gracias por las flores, señora vicepresidenta. Qué amable. Sí, la invitamos. ¿Y qué pasó, chicos? ¿Quedó venir? ¿Sí? No podía. Ah, bueno, hoy no podía. Sí. Ministro, nos tenemos que ir ya. Le agradezco muchísimo. No, yo también le agradezco. Le deseo muchísima suerte. Muchas gracias. La suerte del gobierno de Mirai es la suerte de todos los argentinos, ¿no? Así que estamos muy esperanzados y tenemos mucho optimismo. Le va a ir muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Guadalupe. Gracias a vos, Mirta. La verdad, un gusto. Te admiro muchísimo. Bueno, la verdad, sos un ejemplo. Y también le quiero mandar un beso grande a mi hijo, Nacho, porque es de los jóvenes que apuestan por el país. Trabaja mucho, estudia mucho, cree que... ¿Qué estudia? Administración de empresas. Administración de empresas. Cree que Argentina tiene que salir de esta. Así que por todos los chicos jóvenes de su edad que apuestan por el país y que tienen esperanzas en que se haga un cambio. Tenés tú, Nacho, también. Ángela, muchas gracias, querido. Un placer tenerte aquí. Gracias, Mirta. Siempre es un placer venir a visitarte. Y te espero el 22 de diciembre. Estás invitada al Rex. Ojalá que me hagas el honor. 22. ¿22 de diciembre? Bueno, pero vamos a ver. Bueno, yo ya te hice la invitación. Vamos todos. Nosotros estamos invitados. Muchas gracias, Bonet. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Mirta. A tus colegas, a tus compañeros, también dales un beso de mi parte, que son muy simpáticos. Señores, no se penden, no discutan, porque la vida es corta y vale la pena ser vivita. Recuerden, lo que no es, puede llegar a ser en la silla. Como te ven, te trato. El sistema es mal, te maltrato. El sistema es bien, te contratan. Hasta el próximo sábado. Y prendete a la chiqui, prendete al 13. Recuerden que este programa trae suerte. ¡Muchas gracias!